Hola amigos como están y espero que estén muy bien, esta vez vengo a enseñarles las ubicaciones del área 13 y como ven aquí son, tomé la vía más fácil donde no encontrarme con enemigos así que pueden seguir estas líneas de guía y pues vamos al área 14 ok estamos en el área 14 y aquí son poquitas y son 3, 4, 4 solo 4 y está muy fácil de encontrar así que no pierden esto, se encuentra justo aquí para que no se pierdan y puedan dar con el mapa, como ven el área 13 y el área 14 y bueno estas son las últimas áreas para que ustedes puedan reclamar todas sus tiles y puedan comprar sus sales y puedan disfrutar de su nueva mascota saliendo aparece este desafío de cronómetro y pues es un poquito fácil así que pues disfruten su mascota, este pequeño tutorial y pues empezaré a subir vídeos de las misiones del nuevo mapa espero que les haya gustado, nos vemos en otro siguiente vídeo más, adiós